Porque me da igual lo que piense mi alrededor No saben lo que siento sin ti Sin ti, mi silencio, soledad, mis lágrimas ahogan el mar Tú eres el lugar en el que quiero estar Sé que es difícil de explicar, así que mejor siéntelo Piérdete conmigo en un lugar que jamás existió Y pasan los días, aunque quiero que sean contigo Siguiendo este camino me llevo hasta ti el destino No paro de pensar en ti desde una habitación Se pelean por ti mi alma, mi cuerpo y mi corazón Las agujas del reloj avanzan lentas Sin ti mi mundo muere en un sueño de papel sin fin Sentir como se detiene el tiempo ahora Y si recuerdo tu mirada es porque hablaba sola Mi alma se consume escribiendo en un caja más Lle lleno páginas vacías con lágrimas y un quizás más Más bien un ojalá sea cierto que te tengo cerca Vivir contigo en un cuento del que nadie se dé cuenta Sueña despierta, que yo viviré contigo en sueños Vámonos lejos, perdámonos entre nuestros besos No quiero que te vayas, susúrrame al oído Algo parecido, siempre estaremos unidos Tuyos son mis secretos, tuyas son mis palabras Míos el castigo de alejarte más Tú eres mi principio que nunca tendrá final Soy delicado como una rosa y tan frágil como un cristal Y es que sin ti siento que no tengo ganas de nada Cierro los ojos para ver esta realidad alejada Como la distancia que nos separa en el tiempo Lo siento si sufrí sin ti en este amargo silencio Y no hay día que no pienso en ti Gracias por tus doce cosas, gracias por una historia de dos tan maravillosa Me da igual lo que penséis Gracias por aquel día 26 Y me da igual lo que piense de mí, todo a mi alrededor Todo se quedó corto al intentar expresarte mi amor Y la verdad es que yo ya no sé ni quiero estar sin ti Tú me enseñaste a amar, a saber lo que es ser feliz Y me da igual lo que piense de mí, todo a mi alrededor Todo se quedó corto al intentar expresarte mi amor Y la verdad es que yo ya no sé ni quiero estar sin ti Tú me enseñaste a amar, a saber lo que es ser feliz He sentirse bien con poco, escribirlo todo sin volverse loco Escribir bajo ese foco, en la luna Tacho, me equiloco, como tú ninguna Una sensación, cada canción y la de eso se esfuma Soy de estripe, maldita, olvidada Tu mirada me pita y me grita, medita Escapemos al lugar sin los recuerdos del pasado Un lugar para ayudar al sol que debe estar cansado Cada día es una vida, cada recuerdo y una herida de vida Una causa perdida, la gente la olvida Campos de amor, plantados de verrencor Yo siento el dolor, pero reina del reblor Solo te tengo a ti, no mentir Yo confío en la gente, aunque después me arrepentí Escuchas mi lírica, no hay felicidad, es algo atípica Que la oscuridad no ve en la mímica Vivo en el abismo, tía, desde el mismo día Que elegí ser yo mismo en cada puta melodía Y es querer cambiar el mundo y que el tiempo no me cambie Lucho cada segundo que me faltara y la sombra de mi pena No deja ver el camino que me lleva a la condena que llaman destino Espero el juicio justo de los días, con las dos manos vacías Recordaré por siempre las cosas que me decías Necesito unas alas para poder volar Para enseñarte que el cielo no se termina en el mar Necesito ser el mismo para poderte amar Sé que en tu mundo me corresponde un lugar Necesito unas alas para poder volar Para enseñarte que el cielo no se termina en el mar Necesito ser el mismo para poderte amar Sé que en tu mundo me corresponde un lugar Esto es lo que siento Presiento que este folio se termina en aquel tiempo Dibujar unas marcas en mi rostro y sigue el viento Se llega a mis palabras hacia el cielo en el intento De que me escuche Dios y ponga fin a este tormento Incremento el nivel en cada línea Yo vine a este mundo con unas alas prestadas Pensé por un segundo en dar la vuelta pero estaban gastadas Estaban gastadas Un rayo de luna atravesó el débil cristal Y se puso sobre el cuaderno tratando de administrar mi bienestar El caballero que murió por defender la torre en ruinas Y si despierto contento es porque tú me animas Mi abuela subió al cielo y te mandó para cuidarme Para darme el ánimo y no ser anónimo al besarme Siento tu mano cálida Me da la vida hacia la espera pálida y la tanto divertida Tu presencia la ha sentido en un mundo muerto Y tu esencia gotas de agua en una flor de este desierto Siento el viento suave por la cara El tiempo para aparatarnos a los dos la vida entera Hay que meter una estrella Cuando este ya pagaba por la oscuridad Buscando una botella Seguir su claridad me acuerdo de ella de verdad Porque la vida da la espalda a quien cree en la divinidad Necesito unas alas para poder volar Para enseñarte que el cielo no se termina en el mar Necesito ser el mismo para poderte amar Sé que en tu mundo me corresponde un lugar Necesito unas alas para poder volar Para enseñarte que el cielo no se termina en el mar Necesito ser el mismo para poderte amar Sigo en tu mundo, me corresponde un lugar Tengo miedo, me ruego es de noche Mi mente solo piensa en respuestas que se esconden No sé, solo soy un ente antisocial No te acostumbres a mí porque acabarías mal Sigo en vela y mis noches no son largas Sé siempre el mismo tiempo pero no pienso en nada Es que no te das cuenta que acaso no soy obvio No quiero ser tu amigo y ahora estoy loco Es más, si me gustas no quiero hablarte más Y no quiero que pierdas el tiempo por acá Mi mundo no es el tuyo, no sé si ya lo viste Y no es que seas tú, el problema consiste en que tú no eres real No eres ni normal, ni bonita, ni extraña, ni nada Simplemente eres perfecta Tengo miedo de que estés en mis sueños De fracasar en lo que tanto me empeño Tengo miedo de que el tiempo se acabe Y más miedo me da de saber que lo sabes Tengo miedo de que estés en mis sueños De fracasar en lo que tanto me empeño Tengo miedo de que el tiempo se acabe Y más miedo me da de saber que lo sabes Imagínate tu mundo sin agua y sin aire y sin nada que comer Ahora imagina que no puedes mover Tu brazo, tu pierna, tu cuello, no sé Que el tiempo para ti no avance más Pero en realidad no bajo velocidad Y verás la eternidad Ese estado psicológico Que te tiene preso como animal en zoológico Ahora imagina que cambiabas de planeta Y en ese planeta el cielo es violeta Donde el aire que respiras a expulsarlo cuesta Y no dejas a más bajar que subir una cuesta No estoy loco, no pienses mal de mí Las cosas simplemente no pueden ser así Pues son distintos mundos, lo dice tu amigo Que no puede vivir ni sin ti ni contigo Tengo miedo de que estés en mis sueños De fracasar en lo que tanto me empeño Tengo miedo de que el tiempo se acabe Y más miedo me da de saber que lo sabes Tengo miedo de que estés en mis sueños De fracasar en lo que tanto me empeño Tengo miedo de que el tiempo se acabe Y más miedo me da de saber que lo sabes Bueno amiga, sobra decir lo mismo Me enamoré de ti, pero nada más poquito Si estás triste le llamas a tu amigo Y si no te hago reír pues voy a llorar contigo Si estás sola y no te puedo acompañar Me llamas y ese día no me voy a ocupar Y si quieres un abrazo yo también sé abrazar Y hasta beso en la mejilla te podría tocar Porque al fin y al cabo ¿Para qué son los amigos? Amigos ¿Para qué somos amigos? Y si pasa por tu mente un recuerdo del pasado Este amigo arrepentido tampoco lo ha olvidado Bueno, ya no te quito tu tiempo Me llamas o te llamo Nos vemos Tengo miedo de que cesen mis sueños De fracasar en lo que tanto me empeño Tengo miedo de que el tiempo se acabe Y más miedo me da de saber que lo sabes Tengo miedo de que estés en mis sueños De fracasar en lo que tanto me empeño Tengo miedo de que el tiempo se acabe Y más miedo me da de saber que lo sabes Tengo miedo de que estés en mis sueños Tengo miedo de que el tiempo se acabe Y más miedo me da de saber que lo sabes Tengo miedo de que estés en mis sueños Tengo miedo de que estés en mis sueños Tengo miedo de que el tiempo se acabe Tengo miedo de que estés en mis sueños Tengo miedo de que el tiempo se acabe Tengo miedo de que el tiempo se acabe Tengo miedo de que el tiempo se acabe